Hola, soy Alejandra Coglan y estás en mi casa, que es tu casa. Hoy es un día espléndido de otoño, pero hoy vamos a hacer un arreglo padrísimo. Es un centro de mesa que puedes usar para muchas ocasiones. Para un cumpleaños, para un bautizo, para una primera comunión. Claro, como es rosa, pues es para nosotras las chicas, no es para todo mundo. Es una composición en ajedrez, lleva dos cuadros de rosa y dos cuadros con verde y blanco. Lo vamos a hacer con oasis, que es una espuma especial para poner flores. Es muy importante seguir las instrucciones del oasis que compres. Normalmente se pone en agua, pero no le vayas a echar el agua por arriba, porque ¿qué crees? De repente, hasta dentro no se llena bien de agua. Tienes que poner el agua por un costado. Y darle tiempo a que se llene y toda la espuma chupe perfectamente el agua, para que tus flores duren y duren, no solo en tu evento. Tenemos una base de 30x30, color chocolate, muy sencilla. Ya está preparada con el oasis, por dentro tiene un papel. Te lo recuerdo, ponles papel para que después se puedan usar para otras cosas. El papel es un papel plástico, una cosa muy sencilla. Puede ser incluso el plástico para envolver cosas de la cocina, cualquier cosa así. Ahorita nosotros ya pusimos la parte de alrededor de verde. Y primero vamos a formar los cuadros. Ok, de un lado vamos a poner esta lindísima flor que se llama agapando. Estas flores existen en color lila, morado, casi azul y blanco. A mí me encantan porque cuando se abren, bueno, se ven así como unos ramos lindísimos. Entonces vamos a poner de un lado el agapando. Y esta otra flor, que es muy linda, se llama hortensia. Generalmente tiene tonos verdes, blancos, azulados. Los azules son lindísimos. Pero en esta ocasión vamos a usar hortensia verde, verdosa y más bien blanca. Le vamos a cortar sus patitas. Siempre recuerda el diagonal para que tome bien el agua de la espuma. Y esta otra. Si te fijas, ya formamos los dos cuadros del color blanco. Ahora vamos a dar el color rosa. Ay, con estas bellísimas, es que ve que cosa más linda. Son mini gerberas rosa con centro oscuro. A mí me gusta la mini, porque en este caso se ve muy exquisita. Las gerberas grandes son, bueno, espléndidas. Pero en este momento las vamos a trabajar en pequeñas. La gerbera tiene que estar muy bien hidratada. Recuerda, cuando llegues de comprar tus flores primero, llévalas en un lugar en que no les dé el sol, en que no les dé el aire. Al llegar a casa les cortas la patita y las metes en cubetas o floreros. Digo, en esta ocasión las pusimos en floreros porque son muy poquitas flores. Si vas a hacer un evento grande, no sé, la primera comisión de tu hija o un bautizo, o incluso, estás hecha una lista y ya estás haciendo negocio, arreglando flores con lo que estás aprendiendo con nosotros. ¡Perfecto! Las pones en cubetas. Hay que quitarle las hojas porque las hojas pudren el agua. Ok, ahora vamos a usar esta mini rosa. Esta mini rosa es una belleza, tiene un color porcelana. Muy, muy rico. Entonces, ya formamos los cuadros de color. Claro, ahorita tú puedes decir, ay, esto se ve mucho blanco. ¿Cuál cuadro? Parece una plasta aquí blanca. ¡Obvio! Tenemos que seguirla trabajando, pero quiero irte enseñando un poquito cómo le vamos a hacer. Estas, ¡ay, mi vida! Se llaman en México, se les conoce como perritos. En otros países tienen diferentes nombres. Estas las vamos a usar para darles altura. Entonces, esto le da mucho movimiento. Y ahora un secreto muy rico. Esto es sorgo. El sorgo en muchos países, bueno, en muchos lados se usa para alimento, para ganado. Este es sorgo seco. Eso es lo padre. Tú puedes agarrar algo que sea ingenioso, que sea diferente, que sea divertido y ponérselo. También le puedes poner un follaje que se llama hipericum, que es muy padre. Y ahora lo que vamos a hacer es terminar de rellenar con los follajes, pues porque tú ves, obviamente, cómo tiene huecos nuestro arreglo. Entonces, te recuerdo. Estamos trabajando con gerberas, hortensias, agapando, perritos y rosa bebé. Es un arreglo muy sencillo, muy alegre para algún evento. Y recuerda, tú lo puedes hacer si tú quieres. No creas que aquí hay que ser la gran experta. Es, toma unas tijeras, vete al mercado, tú puedes. Tú date chance, date permiso de crear, de generar algo lindo, bonito para ti, para tu familia, para llevar un ingreso a casa. Y es algo muy padre, muy lindo, este, que brinda alegría a todos nuestros seres queridos. Muchas gracias. Soy Alejandra Coblan. Y recuerda, mi casa es tu casa.